Nuevas acusaciones muy graves han dejado a los seguidores azulcremas muy molestos, nadie se dio cuenta. Sin embargo, afortunadamente, las cámaras capturaron el momento exacto. Es un absurdo. Mira el vídeo hasta el final para entenderlo todo y dime tu opinión. En una destacada muestra de determinación, el Club América emergió aún más fortalecido en el enfrentamiento contra el FC Juárez, asegurando una victoria crucial fuera de sus dominios. Bajo el liderazgo de Diego Valdés, las Águilas triunfaron por 2 a 0, consolidando su posición en la cima de la tabla del clausura 2024. El enfrentamiento comenzó de manera serena, con ambos equipos realizando ajustes tácticos. Consciente de la carga de juegos inminentes, el Club América implementó algunas modificaciones en la alineación. Sin embargo, el equipo azulcremas tomó gradualmente el control del juego, buscando los tres puntos como visitante. A los 15 minutos, Valdés abrió el marcador de manera magistral, capitalizando un preciso centro de Cristian Calderón. Diego Valdés, comenzando como titular esta vez, se redimió de un rendimiento anterior oscilante, marcando un gol crucial en el momento adecuado. El chileno aprovechó una oportunidad por el lado izquierdo, elevando la pelota al centro del campo, donde Valdés conectó un potente disparo, inaugurando el marcador e intensificando la presión sobre los bravos. En el segundo tiempo, el FC Juárez intentó reaccionar, presionando el área del América, pero la defensa sólida y los errores del adversario impidieron cualquier cambio en el marcador. Álvaro Fidalgo, a pesar de los rumores de su posible salida al fútbol ruso, se mantuvo concentrado y, a los 84 minutos, recibió un pase magistral de Valdés para marcar el segundo gol, consolidando la victoria por 2 a 0. Con este triunfo en la cuarta jornada, el Club América se mantiene en la cima del torneo, acumulando 9 puntos en tres juegos. El equipo Zulcrema sostiene su posición en la cima de la tabla, superando a los Tigres, que también lograron la victoria en su último partido. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que el árbitro Luis Enrique Santander decidió complicar el partido desde el principio, generando algunas quejas por parte de... Comparte tu opinión en los comentarios y activa la campana, ya que pronto regresaremos con más noticias.